3, 2, 1, gracias por contactarnos, Centro de Iridología Digital y Profilaxis. Le damos la bienvenida a este video, puede localizarnos a través de las páginas web cursosdeiridología.com Cámarasdeiridología.com En esta ocasión vamos a mostrarles a todos ustedes las diferentes herramientas que utilizamos para el refuerzo de diversos conocimientos. En este caso vamos a compartir con todos ustedes los cuestionarios relacionados con las topologías jensonianas. En este caso vamos a presentar a todos ustedes este cuestionario. Vamos a operar de la siguiente forma. Presentamos a todos la pregunta. En el caso de que usted esté observando este video, verifique que la pregunta corresponda a la respuesta que se ubica en la parte inferior. Elija su respuesta y de esa manera usted puede auto-evaluar sus conocimientos relacionados con los básicos más elementales del tema iridología. En este punto estamos preguntando a qué parte del cuerpo pertenece la zona número 14 del dibujo siguiente. Vamos a proceder a hacer un acercamiento y contamos con las siguientes opciones. Entonces puede ser la zona reflejo, el campo reflejo de estómago o también puede ser apéndice o puede ser ilión o colon descendente. Procedemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿A qué parte del cuerpo pertenece la zona número 1 de este dibujo? Recuerde que en estas topologías se están ubicando los diferentes campos reflejo. Procedemos a hacer un acercamiento para que ubique esta zona. Y seleccione de las siguientes opciones. Pélvis, hombro, muslo, rodilla. Se procede a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿A qué parte del cuerpo pertenece la zona número 10 de esta topología? Procedemos a hacer el acercamiento para su ubicación topológica. Seleccione las opciones de esta lista. Tórax, impulso sexual, ráquea, centro de la palabra. Pasamos a la pregunta número 4. ¿A qué parte del cuerpo pertenece la zona número 4 de esta topología? Procedemos a realizar el acercamiento. Y elija de las siguientes respuestas. ¿A qué parte del cuerpo pertenece el dibujo número 4 de esta zona número 4? De la topología que se presenta en pantalla. Procedemos a hacer el acercamiento. Este acercamiento corresponde al iris del ojo izquierdo. Seleccione esófago, sigmoides, apéndice o cardias. Procedemos a la número 6. ¿A qué parte del cuerpo pertenece la zona número 2 de este dibujo? Procedemos a hacer el acercamiento. 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 Siguiente pregunta. ¿A qué parte del cuerpo pertenece la zona número 3 de esta topología? Procedemos a hacer el acercamiento y elija de las siguientes opciones. Vaso. Corazón. Piel. Sistema circulatorio y linfático. Siguiente pregunta. De la zona número 10 de esta topología, ¿cuál es la zona o campo reflejo correspondiente? Las elecciones pueden ser riñón, vejiga, escroto, útero. ¿Cuál es la zona o campo reflejo correspondiente? ¿Cuál es la zona o campo reflejo correspondiente? Vamos a hacer el acercamiento y seleccione. Siguiente pregunta. ¿A qué parte del cuerpo pertenece esta zona número 11? En la topología correspondiente procedemos a realizar el acercamiento. y seleccione. Y seleccione. Riñón. Vesículas seminales. Escroto. Pene. Procedemos a la zona número 9 de esta topología, vamos a ubicar cuál es la zona correspondiente, cuál es el campo reflejo de esta área. En este acercamiento observamos y vamos a seleccionar, puede ser el campo de habilidad mental, médula, capacidad mental o sigmoides. Procedemos a continuación a seleccionar de este dibujo la zona número 13, a qué área o campo reflejo corresponde. Y vamos a seleccionar, después de este acercamiento, de las opciones, cúzlo, mandíbula inferior, frente, costillas posteriores. Procedemos a realizar el siguiente ejercicio. De la zona número 1 de esta topología, vamos a seleccionar cuál es el campo reflejo. Después de este acercamiento, vamos a observar y seleccionaremos si se trata remorde pupilar, leuda, riñón, corona simpática. Procedemos a identificar la zona número 7 en esta topología, realizamos el acercamiento en algo sílis, ojo izquierdo, ojo derecho, y vamos a seleccionar si se trata de la zona correspondiente a ovarios y testículos, retornamos a la primera pregunta, para recordar este ejercicio. Retornamos a la primera pregunta, para recordar este ejercicio. En la topología iridiana, proporcionamos una carta iridológica, en la cual se pueden consultar dichas zonas, campos reflejo, áreas, etc. Si requieren más información, pueden contactarnos en Cursosdeiridología.com Centro de Iridología Digital y Profilaxis Cursosdeiridología.com Cedips, Líder Iberoamericano en Iridoscopía Digital. Ofrecemos el curso de Iridoscopía que consta de Equipo, Entrenamiento con Tutor 1 a 1 en línea, Equipo Digital de Captura, Software de Captura, y Ejercicios Múltiples como el que acaba usted de observar. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.